Música Hola que tal amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Mundo Curioso Nuevamente me presento, mi nombre es Yseth Barba para los... El día de hoy también les traigo un caso, pero no es propiamente un caso de True Crime Como los que varias veces les he traído Este es de una personalidad muy famosa De un director que en lo personal a mi me encantan sus películas El señor Woody Allen Pero no porque sea un gran director lo hace buena persona De hecho el señor tiene una vida bastante trupe De hecho cuando era más joven y estaba bien interesada por sus películas Trataba como de justificar las cosas que había hecho y hasta un poco negármelas Pero entre más me enteré de su vida y de cómo se había ido por el mal camino Pues creo que no hay manera de defender lo indefendible Entonces, en esta ocasión no sabía que video traerles Pero pues creo que esto les va a resultar Si no interesante, les va a despertar el morbo Por saber cómo se manejaba este señor Y todas las fechorías que ha hecho en su vida, ¿verdad? Y pues nada, aquí se los dejo, espero lo disfruten y... Para algún despistado de la audiencia que no sepa quién es Woody Allen Les comento rápidamente Es un director, escritor, actor y comediante estadounidense Cuya carrera abarca 6 décadas y más de 45 películas Iniciaré haciendo un pequeño resumen de sus primeros años de vida Su verdadero nombre era Alan Stuart Coninsberg Nació el 1 de diciembre de 1935 en Brooklyn, Nueva York Tiene una hermana con la cual se crió La relación que tenían sus padres y que él y su hermana vivían era muy volátil Ya que la madre de Alan era muy severa y temperamental Ya siendo un jovencito, escribía chistes para columnistas en los periódicos Y así ganaba un poquito de dinero A los 17 años cambió su nombre ya legalmente a Heightwood Allen Para después hacerse llamar ya como Woody Allen Comenzó su carrera como escritor de comedia a mediados de los 50's Y a mediados de los 60's se desempeñó como comediante Comediante de tipo monólogos También se empezó a desarrollar como director de películas de comedia Ya después le dio un giro a su foco central en sus películas como obras dramáticas También es un ávido actor de teatro y cine Saliendo en las propias películas que él dirigía Sin contar que también es un apasionado del jazz y un clarinetista experto Ganador del Oscar 4 veces En fin, el hombre es un talento en lo que le pongas en cuanto a arte Pero en el ámbito personal tiene un lado muy oscuro Woody Allen se ha casado en tres ocasiones Con Arlene Rosen, Louis Lasser y Sunji Premier Además de haber tenido una larga relación de noviazgo con Mia Farrow Su primer matrimonio terminó porque según Allen Su entonces esposa era una histérica De hecho fue demandado ya divorciado de Arlene Porque declaró para una entrevista Que era tan histérica que se había creado un supuesto ataque sexual Que seguramente había sido nada más una infracción de tránsito Y lo había exagerado todo Su segundo matrimonio duró cuatro años Pero Louis y él nunca hicieron declaraciones Del por qué se había terminado la relación La parte más desagradable de la historia de Allen Viene en el periodo en que mantuvo una relación con Mia Farrow En 1980 comenzaron una relación Ella actuó en 13 de sus películas Es importante resaltar que Mia ya tenía 7 hijos 3 hijos biológicos de su anterior matrimonio 3 niñas adoptadas Dos de ellas eran vietnamitas y una surcoreana Además de un niño que también adoptó posteriormente Durante la relación intentaron tener un hijo en común Pero al fallar los intentos Farrow adoptó a otra niña Allen no asumió legalmente la paternidad de la niña Pero sí tomó parte de los cuidados y crianzas de la misma Después de varios intentos Sí lograron tener un hijo en común biológico Y después adoptaron a otros dos en común No se me hagan bolas chicos Son un montón de hijos adoptivos Todo iba muy bien Eran una familia grande Bastante grande diría yo Y peculiar Porque no compartían la misma casa Cada uno tenía diferente domicilio Ambos vivían a un lado de Central Park Pero en lados opuestos Y así todos los días Allen acudía al domicilio de Farrow Para hacerse cargo de los niños No fue hasta 1992 Que Farrow encontró fotos de su hija adoptiva Surcoreana Desnuda en el departamento de Woody Allen Se destapó todo el escándalo Él había mantenido una relación secreta Con la hija adoptiva de su novia Ella no era menor de edad Pero la diferencia de edad era notoria Ella en sus 18 Y él en 55 años Los otros hijos de Farrow Sabían que de vez en cuando Sun Ji se daba sus escapadas en medio de la noche Pensaban que tenía un noviecillo secreto por ahí Pero no sabían la identidad de ese noviecillo secreto Mia desesperada y con el corazón roto Quiso alejar a Sun Ji de Allen Le envió a trabajar a un campamento de verano lejos Pero varios empleados del mismo campamento Refirieron que no dejaba de recibir llamadas de un misterioso hombre Poco después fue despedida por las constantes llamadas Y se escapó a casa de Woody Él se defendió diciendo que nunca fue una figura paterna Para los hijos adoptivos de Farrow Pero años después dijo en entrevista todo lo contrario Semanas después de ya vivir con Allen Sun Ji dio unas declaraciones Pero mucha gente cercana a Sun Ji Dijo que no era posible que ella se hubiera expresado de esa manera Lo más probable es que esto lo había dicho el propio Allen Porque Sun Ji aún para la fecha no dominaba completamente el inglés Y que por esta misma razón tendía a malinterpretar seguido las cosas que se le decían Muchos dijeron que Allen se había aprovechado de Sun Ji De su inocencia y de su poco entendimiento en el idioma También muchos señalaron que Sun Ji está con él o por interés o admiración Cosa que la pareja se ha dedicado a desmentir Con el paso del tiempo muchos se pensó que esta relación terminaría Pero lejos de todo ello ha perdurado Y ya hay hijos de por medio Pero si pensaban que este era el máximo escándalo de Woody Allen No, se equivocan Ha tenido dos más Y creo que son un poco más descabellados y escandalosos No hace mucho Dylan Farrow La niña que adoptó Mia cuando ella y Allen eran pareja Declaró haber sido abusada sexualmente por él Dijo que de modos engañosos y lascivos Allen la había persuadido a cometer este tipo de actos Cuando ella solo tenía 7 años Cuando Allen y Mia se habían separado También había surgido esta declaración Pero no se dio seguimiento por falta de pruebas Muy poco después de esto salió a la luz el testimonio de Christina Engel Una ex modelo y actriz que trabajó en algún momento con Woody Allen Dijo haber mantenido una relación amorosa con Allen Cuando ella tan solo tenía 16 años y aún asistía a la secundaria Para esta fecha él ya tenía 41 años Dijo haberse enamorado perdidamente de él Pero se dio cuenta de que él no quería nada serio Él personalmente le dijo que tenía ya una relación seria y de años con Mia Farrow Pero también dijo haber sostenido esa relación clandestina por varios años Por temor a vivir lejos de él Pero cuéntenme su opinión de todo esto ¿Es válido cancelar la obra de Woody Allen por sus escándalos? Realmente se puede y es aceptable una relación como la que inició con su hijastra Estos dos últimos escándalos que les conté son para afectar la reputación de Woody Allen Permítanme decirles que la verdad yo sí le creo a las dos chicas Porque se ve que el señor no tiene muchos escrúpulos Pero ustedes cuéntenme qué opinan aquí abajito en la cajita de comentarios Y pues nada amigos solamente aquí para despedirme Aquí tengo una infiltrada Siempre les dejo un videito al final agradeciendo el favor de su atención Rogándoles que se suscriban si es que les gusta el contenido Que me regalen un like Estaría muy bien Me compartan Eso todavía estaría más increíble para que vaya creciendo el canal poco a poquito Y pues nada hasta me dejen un comentario abajo en la caja de comentarios Y pues una sugerencia como no con todo gusto la seguimos Les agradezco nuevamente y que tengan una linda tarde Hasta luego Que rosa princesa ¿Tú también quieres ser youtuber?